Te comunicaste con Victoria Lamas, deja tu mensaje. Hey mija, soy yo, te he marcado varias veces y nada. Entonces nada más quería decirte que, pues que tienes toda la razón. Debería escucharte más y, y hacerte caso pues. Por eso me salen las cosas así. Sí, pero la neta no me gusta que estemos, pues que estemos así, con esta distancia. Te extraño. No sé, como que me hace bien cuando, cuando hablamos y cuando estamos juntos. Pues me gustaría que arregláramos este pedo, ¿no? Márcame porfa cuando escuches un mensaje. Besillos. Hija, porfa, vete. Tú sabes que esto no está bien. Por favor, recapacita, estás a tiempo. Vámonos, vente conmigo, salte de aquí, por favor. No puedo. No me hagas esto, Diego. No me hagas esto, Diego. Dígame, sé que estás ahí. Tengo el que hablemos. Tengo el que me escuches, porfa. Dígame. Qué idiota fue. No, no solo fue tuyo el dolor. Para mí no fue mejor, para mí no fue mejor, alejarme. Me mal acostumbraste a ser feliz. Me diste todo y lo perdí. Está bueno, pues. Me enamoré de ti para encontrarme a mí y enfrentar la vida sola. Me enamoré de él. El refugio de tu abrazo. ¿Qué quieres que te diga? Me enamoré y perdí mi rumbo. Y así pueden pasar diez mil años Y jamás encontraré un amor igual en otros brazos Perdóname Si al final te hice mal, fue sin querer Si pudieras verme como soy ahora Y todo lo que pasé Pues hazlo. Mátame. Porque solo así voy a dejar de perseguirte. Estarías orgulloso de mí Me fui para enfrentar la vida sola Sin el refugio de tu abrazo Que curaba el corazón Y así pueden pasar diez mil años Y jamás encontraré un amor igual en otros brazos Perdóname Si al final te hice mal ¿Sabes qué presiento? Porque de allí, madre. Que no la voy a ver nunca más. No sé ni cómo, ni cuándo pasó. O sea, siempre nos hemos llevado bien, ¿no? Pues empezamos a hacer como una amistad chida Y un día me levanté y dije A su pinche madre Quiero estar con ella, la extraño. Simplemente voy a hacer lo que todos hacen Saltarme las reglas y hacer las cosas a mi manera.